En primer lugar a mí, como asesor del señor gobernador y como coordinador estatal de los grupos vulnerables. Esto que han hecho ustedes marca un precedente histórico de gratitud. En primer lugar, tenemos a la primera procuradora que antes fue visitadora de los derechos humanos. Tenemos a nuestra subprocuradora Violeta Parra aquí presente, que también fue ella visitadora, la primera visitadora, por cierto, la primera visitadora oficial de los derechos humanos aquí en Guerrero. Para mí es una gran satisfacción y un orgullo que en el gobierno de Ángel Aguirre, un gobernador con rostro humano, también haya una procuradora y una subprocuradora, no sólo con rostro de mujer, sino con rostro humano. Les pido a ustedes un aplauso para la licenciada Violeta. En nombre de la comunidad lésbico gay, que hoy han venido a refrendarle su apoyo, su cariño, su gratitud y su solidaridad a la procuradora del Estado, a la licenciada Violeta, le damos en nombre de la comunidad lésbico gay, estas flores para nuestra amiga procuradora Marta Elba Garzón. Estas, que no vienen en esa copa tan hermosa, pero que se las damos con mucho cariño también, se las damos a nuestra querida amiga, la licenciada subprocuradora Violeta Parra, de manera respetuosa, con mucho cariño, y lo hacemos igual que lo hace el valle ante su amada montaña cuando se tiende a sus pies. Nosotros lo hacemos con amor, con respeto y cariño por parte de la comunidad lésbico gay del Estado, hacia ustedes, licenciada y la licenciada procuradora, con mucho cariño. Muchas gracias, muchas gracias. De lo que significa la discriminación, porque la hemos combatido y porque venimos huyendo de ella, y que a pesar de que somos una comunidad unida, hoy nos felicitamos a nosotros mismos por no ser parte de una virtud y de una infamia que está orquestando el joven este llamado Cristóbal Galarza. Nosotros, los aquí presentes que representamos a toda la comunidad gay en Guerrero, no aprobamos una actitud tan mezquina, tan infame y tan llena de suciedad humana. Nosotros sí sabemos lo que es la discriminación, por eso nosotros le damos nuestro apoyo a la solidaria compañera y amiga Toneta Parra, aquí presente, como a nuestra querida amiga la licenciada procuradora Marta Elba, porque ellas han estado con nosotros desde muchos años antes que estuvieran acá, porque ellas han estado con nosotros mucho tiempo antes de la calumnia y de la infamia de este muchacho. Jóvenes, ella es nuestra subprocuradora, la que contesta el teléfono a Igor Petit cuando Igor le habla y le dice que alguno de los que ustedes representan o algún familiar de ustedes tiene un problema. Ella es la que le contesta a las tres de la mañana, a la una de la tarde, a la hora que sea, Igor Petit es atendido por la Procuraduría General de Justicia, representada por Marta Elba Garzón y la licenciada Violeta. Es por eso que ustedes, compañeros, han hecho muy bien hoy en apersonarse y en presentarse ante el Honorable Don Juan Alcón y que uno a uno de todos ustedes ha dado sus motivos y sus razones por las cuales han apoyado a la licenciada Marta, a la licenciada Violeta y a la Procuraduría General. Quisiera, por favor, le demos un fuerte aplauso y muy sincero. Quisiera nada más pedirle a uno o dos que le repitan a la licenciada lo que todos le dijeron a Don Juan Alcón Hernández, porque hoy tenemos que cobijar el corazón de estas mujeres que son servidoras públicas, igual que ellas lo hacen cuando le hablan a algún sinvergüenza comandante de la judicial o algún regional que quiere ser grosero y le dicen, te recuerdo que Igor Petit es funcionario estatal, representante del gobernador, asesor y nuestro amigo. Y las cosas cambian. De esa manera nosotros nos solidarizamos contigo, querida Violeta, y por supuesto con la Procuraduría General. La maestra les agradece muchísimo, estamos de solidaridad y les quiere hacer partícipe a través mío, que ella nos respeta, los quiere y que ustedes siempre serán atendidos y bien benditos. Eso es importante que lo sepan, Igor no les miente a la hora que los atendemos, nos atendemos, así que siéntanse en la libertad de acudir a nosotros cuando así lo requieran. Gracias, gracias. Nos ofrecemos el corazón. Gracias. 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 Gracias.